Música Último segmento de nuestras agronoticias de hoy Durazno volvió a ser escenario para la mayor expresión de la ganadería nacional destacándose la exposición nacional a Berdinangus donde como siempre se expusieron lotes de machos y hembras rústicos en las pistas los ejemplares de bozal de las dos principales razas bovinas del Uruguay la Jerefor y la Berdinangus engalanaron una muestra considerada la antesala del Expo Prado como decíamos al principio en ese marco fue notoria la presencia de las cabañas de punta que poblaron la muestra en un evento caracterizado por el nivel de los participantes y la organización de la entidad anfitriona, la Sociedad Rural de Durazno tanto en una como en otra raza los jurados participantes coincidieron en premiar al futuro de ambas razas eligiendo a animales de categoría jóvenes como expresión del avance hacia tiempos venideros de la ganadería nacional dialogamos con el presidente de la Sociedad de Criadores de Berdinangus el ingeniero agrónomo Lucas Greminger quien se mostró satisfecho por el nivel alcanzado en la muestra tuvimos de mañana la Expo Nacional que es la exposición de lotes sueltos sin bozal donde los lotes de pedrigue compiten de a tres animales y los lotes SA son de a cinco animales hubo en total 15 lotes es una muestra que sí, de muy buen nivel pero que no está teniendo un gran volumen le sacamos la parte comercial a la Expo Nacional y eso hechicado lógicamente un poco el volumen de lo que se presenta muy buena calidad, sí, de todo lo que ha venido la verdad que en ese sentido muy buenos los lotes los ganadores fueron Las Rosas y Frigorífico Modelo en distintos premios pero son las dos cabañas que llevaron prácticamente todo, creo, los premios y bueno, ya media mañana empezamos con la jura de los animales de bozal donde tenemos 130 animales en pista una muestra numerosa con un nivel importante además y donde se vuelve a observar la presencia de cabañas nuevas con un altísimo nivel sí, hay por lo que yo estuve viendo en los papeles hay tres cabañas nuevas por lo menos con un nivel realmente muy bueno cabañas que arrancan con embriones de muy buen nivel y animales muy bien preparados bueno, alguna sacó algún campeonato y ya bueno, eso nos deja muy conformes, ¿no? porque quiere decir que que sigue habiendo un interés importante en rimarse a la raza la raza va a seguir creciendo, pensamos y bueno, la verdad que es una fiesta esta exposición con este nivel, con el volumen, el nivel con un excelente jurado que está haciendo muy buen trabajo así que bueno, estamos disfrutando la tarde hemos comentado hace un rato con algún colega que también, Arival, que nosotros desde hace muchos años sigue las giras, la nacional, la evolución de la raza y comparábamos los ejemplares que se ven en esta pista con los de hace 10, 12 años atrás y la evolución ha sido impresionante sí, bueno, es que la verdad que también no podemos perder de vista que hay más de 110 cabañas trabajando en lo que es la genética Angus a nivel nacional hay 110 cabañas que están mandando datos objetivos al servicio de evaluación de reproductores que la sociedad maneja con el INE y con la Facultad de Agronomía o sea que eso habla de un trabajo muy serio donde hay mucha gente involucrada muchos animales con muchos datos entonces es lógico que haya un progreso notorio para eso se trabaja en genética y creemos que es muy importante y esa base genética bien trabajada es la que le ha permitido a Angus crecer como ha crecido porque en todos estos animales estamos diseñando las maquinitas que van a hacer la carne en los próximos años y bueno, son máquinas más eficientes de menores costos como evolucionan los autos así evolucionan los animales en la genética y esa es la idea de trabajar en genética mejorar el producto disminuir los costos tener más unidad de producto con menos recursos en eso estamos Hablábamos en esa conversación acerca de la evolución que han tenido precisamente las cabañas que antes incorporaban exclusivamente genética importada y algo que se intercambiaba entre los propios cabañeros pero ahora alguna hasta exporta su propia genética para países de la región Sí, exactamente Bueno, creo que Uruguay está siendo muy bien mirado en la región sobre todo por Brasil y Paraguay y realmente creo que es algo que tenemos que valorar es un activo que tiene Uruguay el trabajo serio en genética que están haciendo ese importante número de cabañas con un apoyo de Iña, de la Facultad de Agronomía importante con un trabajo de la Comisión Técnica de la Sociedad de Criadores que es también importante donde todo se sigue muy de cerca y siempre estamos tratando de generar más herramientas para evaluar mejor a los animales y poder mejorar ese trabajo Finaliza esto y de lleno a organizar seguramente la próxima gira de otoño Sí, exactamente la gira va a ser los días 2 y 3 de mayo por Rocha tenemos definida la zona nos parece que hace mucho que no vamos para ese lado Rocha es una zona donde el Angus ha funcionado siempre muy bien y bueno, toca ir para ese lado todavía nos queda definir un poco mejor los lugares pero la gira va a ser para ese lado ¿No están todavía definidos los establecimientos entonces? Algunos sí, otros están con complicaciones que es lógico con todo este mundo de agua la verdad que se ha complicado un poquito el año pero estaba todo bastante adelantado cuando tengamos todo seguro lo vamos a estar comunicando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!